La naturaleza de la teología. La palabra teología se refiere al estudio de Dios, cuando se utiliza en un sentido más amplio. La palabra puede incluir todas las demás doctrinas reveladas en las Escrituras. Dios es el Ser Supremo que creó y que ahora sustenta todo lo que existe, y la teología busca comprender y articular de manera sistemática, la información que Él nos ha revelado. De este modo, la teología se ocupa de la realidad última. Dado que es el estudio de la realidad última nada es más importante, porque contempla y discute esta realidad. Ella en consecuencia, define y gobierna todos los ámbitos de la vida y del pensamiento. Por lo tanto, así como Dios es el Ser o la realidad última, la reflexión teológica es la actividad humana última. Esta es una presentación de varias doctrinas bíblicas importantes que pertenecen al estudio de la teología sistemática. Una doctrina consiste en una serie de proposiciones relacionadas con cierto tema teológico, es la enseñanza bíblica de un tema particular. La teología, entonces, se refiere al estudio de la Escrituras o a la formulación sistémica de tales doctrinas. Una doctrina verdaderamente bíblica es siempre autorizada y obligatoria, y un sistema de teología es solamente autorizado hasta la medida en que éste refleja la enseñanza bíblica. Muchos advierten contra el estudio de la teología por el propio bien de ésta. El espíritu anti-intelectual para esta generación se ha infiltrado de tal manera en la Iglesia, que ellos se niegan creer que cualquier actividad intelectual posea un valor intrínseco. Para ellos, hasta incluso conocer a Dios debe servir para un propósito mayor, probablemente pragmático o ético. Sin embargo el conocimiento de Dios debe afectar a la conducta de alguien. Es sin embargo, un engaño pensar que la enseñanza intelectual de la teología sirva a un propósito que sea mayor que a ella misma. Los cristianos debemos afirmar que, dado que el estudio de la teología es conocer a Dios, y este es el propósito más elevado del hombre, la teología, por tanto, posee un valor intrínseco. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. No hay propósito más elevado que el conocimiento de Dios, y no existe un propósito más alto para el hombre que conocer a Dios. El conocimiento teológico produce exigencias morales y otros efectos en la vida de una persona. Sin embargo estos fines no son propósito mayores que la tarea teológica de conocer la revelación verbal de Dios.